Eventos y logística Nancy Romero en coordinación con Neon Fitness invitan a la carrera de novias de 5 kilómetros vive tu boda en Oaxaca, que se realizará el próximo domingo 22 de julio en las calles de la ciudad capital, donde se repartirán más de medio millón de pesos en premios a los participantes, que solo con inscribirse pueden ganar. El objetivo del evento es promover la cultura y gastronomía del estado, estimular la integración familiar a través de la sana convivencia, así como contribuir para reactivar la economía de Oaxaca, pues participarán más de 65 patrocinadores 100% oaxaqueños. Bueno, hoy esta carrera surge a raíz de que también dentro de lo que estamos desarrollando son bodas en el estado y hoy nos acompañan casi 65 patrocinadores, son empresas oaxaqueñas donde estamos impulsando la economía del estado a partir de esta temática de bodas, donde todos son proveedores y tenemos aproximadamente medio millón en premios que van desde salones, banquetes, invitaciones, DJs, etcétera, todo lo que se requiere para llevar a cabo un evento. Finalmente esta carrera envuelve toda la magia de Oaxaca, va a salir con calendas, van a salir con muñecos de calenda, con banda, así va a ser la carrera y finalmente al término de la carrera se van a degustar varias de las gastronomía oaxaqueña en el área de hidratación, vamos a tener desde nieves, vamos a tener aguas, vamos a tener tejate, dulces regionales, tamales, o sea va a ser algo muy diferente a lo que comúnmente se hace en otras carreras. En esta doceava edición de la carrera temática habrá cuatro categorías, casadas, comprometidas, solteras y público en general. El recorrido tendrá salida y meta en el templo de Santo Domingo de Guzmán, pasando por 19 puntos emblemáticos de la capital oaxaqueña. Y bueno, la temática es para casadas, comprometidas, solteras y público en general. Las casadas pues se les pide que lleguen con su vestido de novia, va a haber premiación para las primeras en llegar con su vestido como son viajes, de luna, como su segunda, lunas de miel y también vamos a tener las categorías de mejor atuendo y creativo de novia, no sé, con cuestiones reciclables, etc. Vamos a tener también la novia que llegue con todas sus damas, va a haber una fiesta de karaoke, su despedida es soltera como en uno de los premios. Entre los más de 100 premios a repartir destacan viajes a Huatulco, paquetes de fotografía y video, banquetes, vestidos, cortesías y descuentos, entre otras sorpresas. Ven, diviértete, disfruta, convive y gana, con eventos y logística Nancy Romero. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.